Una nueva heroína llega a Disney Channel. ¡Hola! Soy Tara Duncan, una chica común, y descubrí que tengo poderes. Y ellos son sus amigos. ¡Cambiador! ¡Armadura! ¡Cambiador! ¡Armadura! Juntos deberán proteger a la magia. Los mantendré aquí hasta que la magia de Tauro se abriga. ¡Más te voy a dar mi magia! ¿Te unes a la aventura? ¡Sí! ¡Aquí a los veo! ¡Parálisis! ¡Destroíros! Esa magia protege al mundo, niños. Tara Duncan, nueva serie. Estreno hoy.